¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a 5 noches en Freddy 2 en la noche 5 Y pon mucho ojo, cuate ¡Hola, cuates! ¡Vámonos! Deja tu me gusta porque cuando este video llegue a mil me gusta va a salir el siguiente capítulo de este juego El siguiente capítulo que es el gran final de este juego Deja tu me gusta, la sexta noche va a seguir, así que en cuanto este video llegue a mil me gusta va a seguir el siguiente capítulo Y suscríbete para que no te pierdas mis videos Entre más gente se suscriba y deje su me gusta en este video Pues obviamente voy a subir más videos de este tipo Así que suscríbase y dejen su me gusta para cumplir la meta y que lleguemos a la gran final Y también tengo por ahí unos videos extra Unos, unos sustos que ustedes no han visto de algunas escenas secretas de aquí ¡Qué pinches sustos cabrones, güey! Y me agarraron por sorpresa pero los tengo planeado subir ya que pase el juego completo, güey Así que si no llega mil me gusta a este video pues quizá nunca vean esos videos Y suscríbanse sobre todo para que no se pierdan los videos Ayer compré GTA, bueno más bien hoy Pero ustedes lo están viendo un día después Y voy a estar subyéndolo también para que se entretengan todas aquellas personas Que me lo habían pedido infinitamente No significa que voy a dejar de subir videos de terror Ok, vamos a buscarle por aquí, hay que prenderla, güey La pinche lucecita, güey Antes de que dore la exploradora me salga aquí con botas Pinche zorro de mierda, güey Es el más cabrón, güey Es el que más veces me ha matado junto con el pinche hipopótamo, güey Que parece conejo pero es cocodrilo, güey Me cago en él, güey Neta que mis cojones, güey Mis huevos peludos, güey Se parecen más a un conejo que esa pinche mierda de hipopótamo, güey Te lo juro, güey No sé quién dijo que era un pinche conejo, güey El creador estaba fumado, güey Estaba bien pendejo cuando lo creó Y dijo que era un conejo en lugar de hipopótamo Vámonos para allá, güey Vean ahí este pinche zorro, güey Con mi pinche la parida de cuenta que le digo Zorro no te la lleves, güey Para que se vaya a la mierda, güey Dora de explorador ahí Valiendo verga, güey Mirando para todos lados Menos para donde está el puto zorro Pinche Dora de explorador Juanco me hizo pasar corajes de morrito, güey Cuando estaba niño, güey Es que tu puta madre Te voy a agarrar putazos para que saques el puto mapa, güey Y nos vayamos a verga de aquí Bueno, amigos, comenta En el Himalaya me comí una papaya Y por qué quieres ver el gran final de este capítulo Ahí coméntalo, güey Para demostrar que no es un maldito robot Si no, nada más comenta En el Himalaya me comí una papaya Ok, güey Siento que me voy a pegar la cagada de mi vida Y que no la voy a poder pasar el día de hoy La noche 5, güey Pero me vale verga, güey Si no tienes buenos reflejos Nunca vas a pasar esto, güey Porque... Porque sí, güey No cualquier pendejo pasa las noches, güey No cualquier pendejo llega a la cuarta noche, güey Ni a la quinta Ni a la sexta, güey Nada más... Cabrón Ay, conchetumadre, güey Ya me aparecieron los zorros de mierda Ya me va a aparecer el primer pinche cabrón en la cara, güey Me va a comer la puta Me va a cargar la chingada, güey Te lo juro, güey Que me cargue el payaso aquí Si no me pongo las pilas Ay, güey La hacen de suspenso, güey Ya que ya me hubieran... Ay, ay, ay Póntela, 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 cabrón Te pica el pinche a la cara en ese, güey Pongan mucha atención a los que están ahí Porque esos cabrones son los mortales Son los que te pica y te mueres a la verga, güey Ay, güey Rápido, rápido No debes gastar tanto tiempo aquí dándole cuerda Porque... Ay, 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 ay Están esos pendejos ahí Zorro y zorro de mierda Ay, güey ¿Quién me va a salir primero, güey? Hagan sus votaciones Si la pajarita pendeja o el hipopótamo O el pinche conejo de mierda O el pinche payasito, güey El niño de los globos ¡Aaah! ¡La pulita pendeja! Ay, no, 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 no Ponte el gorro, Sergio Ponte el gorro Rápido, rápido, rápido Tienes que tener la mano ágil, güey Si no tienes la mano ágil Te pica y te mueres a la verga ¡Aaah! ¡No me acabo! ¡Me cago en la puta, güey! Me da cosa porque yo sé que Puede que aunque te pongan la máscara Te cargue la chingada Por eso si me ven haciendo así, güey Como cerrándolo con todo asustado Es porque yo sé que hay la posibilidad De que aunque te pongas la máscara Te maten Te matan y te mueres a la verga Ay, güey, viene el pinche hipopótamo El zorro, güey, viene bailando La de what the fuck ¡Aaah! ¡Cuál es tu madre! ¡Me agarró de pendeja, esta pendeja! ¡Ay, no, güey! Rápido, rápido, pincha Ay, que me salga Que ella aquí ya nunca me sale La cabrona, güey, la que está sabrosa Nunca, güey, el pinche pajarito ese metálico, güey Que parece que se lo... Fue yo un pinche becerro Ese sí, güey Pero la pajarita sexy nunca, cabrón Nunca en la puta vida me va a salir ¡Ay, güey! Rápido, copete, copete, copete Agarra cuerda, agarra cuerda ¡Ay, güey, ay, güey! Me va a salir la pelona aquí, güey Me va a salir la pelona Todo el pelo me abarca la cara, güey Me da comezón, güey Me da miedo, güey Soltar el control, güey Que en una de esas sol... ¡Ay, concha de tu madre! Ahí está el payasito, ahí está el payasito El payasito rápido, rápido, serio Tomáte el gorro en lo que tiene chancita ¡Ay, güey! ¡Ay, concha de tu madre, güey! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Me pica el payaso! ¡Ay, güey! ¡Esta pendeja no se cansa! ¿Por qué mierdas me pone ese pájaro de mierda, güey? Ahora tú vas a ser mi peor enemigo ¡Qué chingados! ¿Qué no eres? ¡Ay, güey! ¡Habló el pendejo de Roma! El pichipopótamo que se asoma, cabrón Me cago en él, güey Me cago en él ¡Rápido, rápido! Tienes que estar atento, güey Sí podemos pasarla, güey Ya vamos más lejos que en la noche anterior, güey Sí, sí vamos bien Sí vamos bien, güey Respiración, güey ¡Ay, güey! Es que te he dado el pinche patatús, güey Como dice mi abuela, güey Me dice ¿Por qué juegas ese pendejado? ¡Hijo esta pendejo! ¿Qué tiene, güey? ¡Ay, abuela! Si supiera Si supiera que esto... ¡Ay, güey! Mi abuela se ríe de mí, güey Me escucha gritar y se ríe La he escuchado como cuatro veces decir ¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Soy Mr. Juan Sergio ¡Jajaja! ¡Neta, güey! No es bro ¡Ay, güey! Ahora sí me dio mucho miedo, güey ¿No les pasa, güey? Que cuando les asustan Les empieza a doler el hombro este, güey Bueno, pues este hombro me está doliendo, güey La vamos a mover así, güey ¿Para qué? Para poner... ¡Ay, no voy a mover mi puta, güey! Me voy a quedar quietecito, güey Me voy a quedar quietecito, pero ya no me salga ningún puto de mierda ¡Ay, no, güey! Me caga, güey Porque este pinche juego Generalmente los juegos de terror que juego me asustan una, güey O dos veces Pero este pinche juego de mierda, güey Me asusta todo el puto... Toda la puta partida Me tiene con el... Con la pinche pendeja en la boca, güey ¡Ay, no, güey! ¿Cómo se llama esa la preocupación, güey? Me tiene con la preocupación en la boca, güey Y estás ahí, güey Como que te va a salir algo, güey Te va a comer, güey Te vas a cargar... Te vas a cagar en los pantalones, güey ¡Ay, tengo tres bolitas de papel, güey! No sé si las están viendo en la mesa, güey ¡Ay, ay, el niño, güey! ¡El niño! Si me... Si te agarra el niño, güey Ya valiste ver, güey Si se mete el niño al cuarto, güey Si no, pregúntele a Michael Jackson ¡Eh! Nada, no es cierto Michael Jackson, a chicon, cabrón Saludos para él, güey Donde estén Usted debe estar viendo el video, güey Los veía, güey, antes Ya esto es como que le aburrieron Y ya no ¿Ok? Esas tres bolitas de papel, güey Se las voy a aventar, güey El primero que comenta alguna pendejada, güey Que me cague Así que... Mucho cuidado con comentar pendejadas Porque le amienta una pinche bolita de papel, güey Te carga la ver, güey ¡Ay, güey! Conejo, conejo Casi me casi pierdo, güey Casi pierdo, güey Me hubiera sentido un pendejo Porque hubiera tenido que regresar todo el video Y volver a comenzar Sí, pero ya hay, güey Casi pierdo por andar de pendejo con el conejo El reto aquí es llegar a la sexta noche ¡Ay, ay, ay! Ese conejo blanco, güey Ese pinche zorrito blanco ¿Dónde mierdas? ¡Oh! ¡Noche cinco, güey! ¡Noche seis! ¡Llegamos a la noche seis! ¡Uh! ¡What the fuck, say! ¡Wapapapapapau! ¡Wapapapapapapau! ¡Inchequecito, güey! De cien dolarucos, güey Cien dólares, güey Facilitos, güey Nada más me intentaron matar un montón Puño de... De pinches muñecos de mierda Satánicos Maléficos Asesinos Y una pinche pajarita sabrosona, güey Que nunca me apareció la cabrona, güey Era la única que quería que me apareciera, güey Y que me la fliparan al míbar Pero no, güey Me apareció toda la pinche banda de pendejos esos Y ninguna vez la pinche pajarita, güey Sabrosa Vámonos a la noche seis, güey Atentos a la noche seis Rapidation ¿Cómo tarda esta mamada en cargar, güey? Ni que tuviera los pinches gráficos de la chingada, güey Ni que chingada la llamada, güey Ya saben todos lo que hice la llamada Hasta yo sé, güey No dudo que ustedes también ya sean Así que si no saben, busquenle en Google No, Sergio Dice que ya nos cargó la verga Todos Que si sobreviví otra noche Me dan un pago extra Y que vale verga la vida Algo así dice el vato Que me irá al McDonald's, güey Ya me apareció el pinche zorro, güey No va ni un pinche minutito Que ya empecé aquí, güey Mi turno extra, güey Cinco noches en Freddy's Y esta es la noche seis Qué pendejada, güey O sea, lo que me sorprende, güey Es que por cien putos dólares, güey Estoy arriesgando mi vida, güey O sea, todavía más pendejo, güey Que sabe que le pagaron poquito Por estar aquí, güey Y regresa el conche a su madre, güey Regresa el hijo de la chingada, güey Mínimo con una escopeta, cabrón Una bazooka, no sé Un pinche tanque Mete ahí en la oficina No te quedes con esos pinches Tres papelitos de mierda, güey Te va a cargar la verga Es obvio, güey No seas pendejo, mijo Díganle todos, güey Al creador de... Oh, al creador de juego Al protagonista de juego Díganle No seas pendejo, mijo Te va a cargar la verga Ay, güey Te va a cargar la verga Pero, amigo Y si sigo hablando, güey No me concentro Me tengo que peinar, güey En el siguiente Ay, el niño, güey El niño, el niño, el niño Rápido, niño Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vete de aquí, pinche niño de mierda Ay, güey Ay, güey Me va a salir algo, güey Ya me va a salir la primera... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pedido! ¿Por qué me salió, güey? ¿Qué pedido, güey? ¿Por qué salió, güey? O sea, no había pasado nada ¿Qué chingados pasó aquí, güey? Cabrón No me jodas la existencia ¿Qué pasó aquí? No había aparecido nadie, güey No había pasado nada ¿Qué pedo, güey? ¿Qué misterio nos aguarda la noche 6? No lo sé Vean, güey Casi estoy llorando, güey Este tipo de ojos me va a matar a la mierda Por eso suscríbete, güey Deja tu me gusta Pero sobre todo suscríbete Comparte con tus amigos Ahí en la descripción Ya me dejo más videos De las noches anteriores Además de otros juegos de terror Y cosas de terror Que les gustan ustedes Suscríbanse ya, güey Ya me va a morir Me va a dar un paro cariaco aquí, güey Si sigo hablando Qué pendejo me veo, güey Cuando me asusto, güey Mi abuela se va a estar riendo Unas pinches carcajadas, güey Se ve bien cabrón Cuando me escucha asustarme, güey Ay, güey Suscríbanse Saludos a todos los que me ven Y que tengan una bonita noche O tarde, güey O lo que sea Chingada madre, güey Si vives en Planeta Marte A lo mejor No hay pinches noches Es que ni modo, güey Por ti, lo siento Te voy a mandar una pinche cartita De Barney y sus amigos Bye